Ley de aduanas, donde dice que la aduana no intervendrá las zonas secundarias. Entonces eso es una controversia a la ley, a la ley general de aduanas. Todos los trabajadores y comerciantes de la ciudad del Alto, los que vendemos de prendería y mezclado entre artículos nacionales, estamos en estado de emergencia. Ya mañana pasada seguramente vamos a llamar a un empleado nacional, donde vamos a sacar determinaciones contra este atropello. Es una acción criminal lo que ha cometido. No se puede gasificar a los niños, a los vecinos, y más que todo avasallando depósitos mancomunados, donde 10 personas alquilan un pequeño depósito y se lo han sacado de los compañeros. Creo que ahora es el momento de hacernos escuchar y nosotros vamos a ver en qué medida nos vamos a respetar. Estamos en medidas de emergencia y próximos a analizar este tema a nivel nacional.